Bueno, pues en primer lugar, agradecer la asistencia a los medios. Y bueno, pues el motivo de esta rueda de prensa es felicitar a los alcoyanistas por el increíble logro conseguido que nos hemos colado en los tres primeros por méritos propios después de un año complicadísimo y dejando fuera a equipos históricos y muy potentes económicamente. Felicitar también al cuerpo técnico de la plantilla, pero también a los aficionados que sin poder asistir al campo nos han apoyado desde la distancia. También a los patrocinadores, sponsors y medios de comunicación. Esto ha sido una cosa de todos. Y como la casa no se construye por el tejado, si desde el Consejo de Administración se ha planteado crear un alcoyano profesionalizado, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es plantar las bases de futuro. Por tanto, es el momento de planificar el futuro inmediato. Así es que la primera acción y decisión es la renovación de nuestro director deportivo, José León González. Su gestión deportiva ha sido maravillosa y ha situado al alcoyano en primera de red y en el mapa futbolístico mundial, gracias a la Copa del Rey. Y lo ha hecho con condicionantes insalvables, presupuestos limitadísimos por la situación delicada que todos conocéis del club. Incertudumbre social y económica por el relevo de presidencia, además de tener que componer una plantilla en agosto, cuando se consiguió el ascenso y el resto de equipos prácticamente confeccionados. Su trabajo, junto con el trabajo de cuerpo técnico y la plantilla, nos ha conducido a dos años de ascenso en ocho meses. Yo creo que son avales suficientes para su renovación. También el trabajo en la fundación y su trayectoria en el fútbol base, que nos ha dado frutos valiosísimos y un gran número y grupo de jugadores de la cantera que ya son del primer equipo. Por eso es la renovación del director deportivo. Bueno, dar las gracias al presidente y al Consejo de Administración por la confianza depositada y también yo creo que es necesario dar las gracias a vosotros de la prensa y a socios y aficionados porque desde el primer día que me he sentido arropado por todos. Si recordáis, el proyecto empezó un 11 de junio de 2019. Yo no soy muy dado a ver cosas de archivo, pero sí que es verdad que ayer me retuvo un poco con aquella rueda de prensa en la que, si os acordáis, vine aquí solo. O sea, no había nadie más, si os acordáis. Quiere decir que el club ha cambiado no solo deportivamente, sino institucionalmente también. Yo creo que para bien. Se respira un aire más puro y más limpio y yo creo que eso se traduce al final en resultados. Y ahí están los resultados. Aquel día nos marcamos como objetivo, bueno, por supuesto, ascender de la categoría a la segunda división B, pero también habían dos objetivos muy claros, que eran recuperar la ilusión de los aficionados, alcoyanistas, que se sentían orgullosos de su equipo, y también la famosa frase aquella que quedó y que algunas veces se ha dicho en otros clubes, además, de alcoyanizar el alcoyano. Yo creo que ambos retos se han cumplido y yo creo que son dos retos que tienen que continuar y aunque estemos en una categoría más o en un escalón superior, hay que seguir por ese camino. Está claro que cuando subimos hacia arriba es más difícil y a lo mejor el porcentaje de gente de la cantera no puede ser tan elevado, pero sí que es verdad que yo creo que el trabajo que se está realizando desde abajo en la escuela, con Robert, con Julián, con Anchuela, que están llevando la escuela de una forma sensacional y seguro que van a dar frutos. Si no este año, en futuras temporadas, seguro que vamos a tener gente del alcoyano siempre, gente del alcoy siempre en el alcoyano. El primer objetivo, por supuesto, a partir de ahora va a ser sentarnos con el míster e intentar la renovación. Yo creo que no hay que dar explicaciones porque yo creo que el 99% estarán todos de acuerdo en esta decisión, porque además es una persona que está involucrada desde el primer minuto que aparece por la mañana hasta que se va e incluso después. O sea, no es solo las horas que está aquí en el campo, sino todo el día está pendiente y todo el día está involucrado en la tarea. Yo creo que es necesario esa renovación. Al final, yo solo soy el responsable, pero esto es una cosa que hacemos, la confección de la plantilla no es solo una cosa mía. Yo creo que el míster está involucrado y yo creo que la ayuda de Ovitaminés es muy importante en este ámbito y bueno, yo soy el responsable para bien o para mal, pero es una labor que hacemos en equipo y creo que así se funciona muchísimo mejor. Bueno, en principio es la renovación más o menos una temporada y vamos a ir trabajando año a año. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que es clara. El tema presupuestario nosotros ya sabéis cómo es el club desde hace tiempo y va a continuar igual. El presupuesto va a ser el que va a ser, seguro que estará entre los más bajos de la categoría y bueno, y el que quiera estar en Alcoyano no vendrá por dinero. O sea, el que quiera estar en Alcoyano vendrá por otras razones, vendrá por afición, vendrá por estar en un club histórico, vendrá por estar en un campo importante, en un campo con césped natural, pero no va a venir por dinero. Pero si alguien quiere continuar en Alcoyano o quiere venir desde fuera por dinero, desde luego este no es el lugar. Tendrá que buscar en los otros 39 equipos para ir. El tema de plantilla, jugadores, si el próximo objetivo es el de Paras, seguro que sea el jugador, ¿no? Bueno, yo creo que para eso habrá que esperar un poquito más porque yo creo que estamos también en competición. Al final este grupo de gente ha demostrado que no tiene techo, con lo cual, bueno, ahora mismo el primer objetivo está cumplido, pero quién sabe si dentro de un mes, mes y medio estamos haciendo las maletas para irnos de viaje para el playoff. O sea, que eso no, yo creo que los jugadores han demostrado que están involucrados al 100% y por tanto no hay, ahí no hay techo. Pero me pregunté, Tomingo, en un momento muy, desde un chabotín general, pero ahora ya ha pausado, te pregunté, ¿qué significaba para ti este logro, no? Como ha dicho el presidente, los excesos en ocho meses. Bueno, para mí, sobre todo, es que yo antes que nada también soy alcoyanista, o sea, otra cosa se me puede dudar, pero de eso no, o sea, yo soy alcoyanista y más que nada lo primero es por el alcoyano y lo segundo es por la gente y a partir de ahí sí que es verdad que es un orgullo para mí personalmente, pero ya te digo que yo solo y solo y la puntita del iceberg porque hay un trabajo detrás de mucha gente, no solo la mía. Gracias. Gracias. Gracias.